Gracias, gracias compañeros en los estudios principales del canal donde su voz sí se escucha. Ayer en horas de la mañana informamos sobre el asesinato de una persona en la colonia Milagro de Dios. En este momento me encuentro en la casa de habitación de esta persona fallecida, donde los familiares tienen alguna denuncia contra la morgue móvil que vino de la capital de la república. Me encuentro con la madre del fallecido. Señora, ¿qué es lo que pasó con su hijo? Pues mire, que a mi hijo le pelaron toda la cara y él no estaba así, bien derecho a la cara estaba. Yo no sé por qué lo hicieron y eso no me ha gustado a mí. ¿Como que le echaron agua caliente o algo así? Seguro, me aseguro, me aseguro le echaron agua caliente. Papi, yo no me ha gustado y quiero que le ponga una denuncia. ¿No están conformes ustedes con cómo les entregaron el cuerpo? No, no, yo de mi parte no estoy conforme. Es que así, así como yo lo dejé, así tenía que estar todo, todo el tiempo. Porque él murió de disparo, él no murió quemado, ¿verdad? No, quemado no. Yo vivo en las agüitas y ellos vivían aquí. A priori, las razones llegaron allá. Y por lo que yo vine, porque era mi hijo. Y ellos que le han pelado la cara, no me ha gustado nunca. Señora, ¿están enojados ustedes también como familiares y vecinos porque el señor no estaba así en estas condiciones? No, en primer lugar yo soy la hermana de él, de crianza. Me llamo Irma Irma Echavarría. A nosotros aquí estamos toda la familia y eso no nos ha gustado. Contra la madre, contra nosotros, porque si le dieron disparos, fue por, no fue pelado, no le echaron agua caliente. A nosotros no nos ha gustado eso. ¿Qué le dieron los forenses a ustedes? En primer lugar, este, mi otra hermana, porque yo soy de Potreríos Cortés. Yo no, yo no estaba, ¿verdad? Pero la hija aquí está. ¿Qué le dieron, madre? ¿Qué le dieron a ustedes? No sé. Están molestos ustedes, ¿verdad, con esto? Sí, porque papi no estaba. No. ¿Qué le dice la autoridad de ustedes? Ay, no. No le dieron nada de lo que él andaba. ¿No han traído las pertenencias todavía? No, nada le dieron de lo que él andaba. Lo dejaron como perro en la cara. Ay, no. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacerle el llamado entonces a la móvil forense que viene a la antañona siempre a realizar este tipo de levantamientos. Viene para poder agilizar algunos detalles. Y bueno, esta gente está un poco molesta. Madre, ¿están enojados ustedes? Claro que sí. ¿Qué es lo que pasó con el señor? Lo mataron y él tiene pelada la cara y así no fue. O lo le pegaron disparos en la cabeza. ¿A ustedes se lo entregaron así en la morgue móvil ayer? Sí, así, pelado de la cara. ¿Ustedes no quieren, bueno, usted hace un llamado a las autoridades? Pues claro que sí, que hagan justicia. ¿Cuál es el nombre del señor? José Arnaldo Cuellar. José Arnaldo Cuellar, ¿verdad? Bueno, un llamado entonces al coordinador de fiscales de Comayagua o al coordinador de los forenses. Que aquí hay mucha gente enojada por lo que hicieron con esta persona, donde se menciona que le echaron mucha agua hirviendo, mucha agua caliente o a ver qué químico, pero el cuerpo no se encontraba así. Compañeros, con esta denuncia desde la colonia Pinto de la ciudad de Comayagua, vamos a retornar con ustedes a la capital de la república. Compañeros, con esta denuncia desde la ciudad de Comayagua.